Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les doy la bienvenida a esto que es Factor M. Mi nombre es Alonso y el día de hoy les vamos a estar presentando un programa muy chido, muy interesante y les aseguro que les va a gustar. ¿A poco no, compañera? Claro que sí. Y bueno, mi nombre es Judith Camacho y bueno, esperemos que les guste el programa que es hecho para ustedes. Recuerden, Factor M, cultura local, enfoque mundial. Y pues este programa lo estamos haciendo con el apoyo de muchos jóvenes estudiantes que finalmente es de lo que se trata esto, ¿no? Un espacio formado por jóvenes y para jóvenes que buscan llevarles a su casa de una manera diferente las cosas que pasan en nuestra vida alrededor de nosotros. Claro que sí. Con un toque, pues algo juvenil, pero claro, enfocado a todo tipo de personas. Jóvenes, adultos, quien nos quiera ver son bienvenidos. Claro. Y regularmente me ha tocado escuchar comentarios, ¿no? Acerca del programa, que es un programa muy aburrido, que buscamos cómo perder el tiempo. Y la verdad no es así. Finalmente lo que queremos es demostrarles que los jóvenes también tenemos algo que apoyar, ¿no? En el Estado y que la verdad es algo diferente de ver las cosas y les aseguro que les va a gustar. Claro, sobre todo para todos los que están interesados en la cultura, el ambiente, no sé, muchísimas cosas que debemos de sacarle mucho jugo aquí, sobre todo pues con el apoyo de la universidad. Y bueno, claro, nuestro Estado, como todos saben, es riquísimo y bueno, pues tenemos que apoyarlo. Y es por eso que nosotros estamos interesados en darles a ustedes, transmitirles toda esa información. Y para que vean un poco más acerca de lo que les vamos a estar hablando, voy a platicarles un poco acerca de las secciones que vamos a traer, para que se les vayan aprendiendo, se vayan identificando con ellas y vayan escogiendo cuál es su favorita. Corre video. Y a continuación tenemos Factor Joven, el espacio diseñado para todos aquellos jóvenes que tienen un talento, pues algo escondido y lo quieren dar a conocer a través de nuestro programa Factor M. Claro, porque sabemos que hay muchos jóvenes que tienen talentos e ideas muy interesantes, que buscan un espacio en donde proyectarse, que finalmente es lo que queremos ofrecerles, ¿no? Un espacio para ustedes aquí en Factor M. Otra sección que también les traemos es Factor Cultura. Aquí vamos a estar exponiendo, pues, tradiciones y costumbres que nuestros estados están dando, ¿no? Y que vamos a estar invitando a mucha gente experta en el ramo para que nos expliquen las cosas que mucha gente no sabe y para que sepan un poco más acerca de esto. Sí. Y es por eso que a continuación les vamos a presentar una cápsula que, por cierto, no sé si alguna vez pasaron por el Teatro de la Ciudad y vieron en la Marquesina, ¿Qué es Antimagia? Claro. Entonces, por eso es que nuestra compañera Aida Romero nos trae una cápsula sobre ¿Qué es Antimagia? Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí desde el Teatro de la Ciudad presentándoles una obra en donde nos muestran que la magia es un pretexto para llevar a los espectadores a un mundo imaginario. Esto es Factor Cultura y estamos en Antimagia. Es una obra que es una especie de juego escénico que se deriva sobre todo de un poema. Este poema entonces cuenta una pequeña historia que es la historia de un mago que se llama Plouf. Bueno, es un aprendiz de mago y cuando quiere hacer actos de magia pues le salen mal, todos le salen mal y tiene un ayudante que se llama Rosita. Rosita siempre entonces es como la mala conciencia que siempre lo regresa a la realidad, ¿no? Entonces entre ellos dos se hace una especie de juego que es un poco satírico, es un poco de payaso. Pero es un poco de payaso. Pero es un poco de payaso. Y cuando la magia nos visita desde Francia, entonces bueno, tenemos otra forma de expresar las artes desde otra nación, ¿verdad? También los artistas locales ya están empezando a producir, a invertir en la obra local, no solo de teatro, también musical, de la danza, ¿no? Es una nueva ciencia revolucionaria del profesor Plouf. ¡Yo soy! Puedo decir, es como magia, pero de manera chistosa, ¿no? Es un dúo de clan, es que es una manera de ver, es verdad que la magia ha perdido un poquito su locura, su manera de hacer reír. Este es un, como un himno, se dice, a la imaginación, al viaje. Pues para mí es una oportunidad de hacer locuras, de poder hacer exactamente todo lo que siempre había querido hacer en escenario. Pero como me eduqué como una actriz clásica, nunca había podido. ¡Y ya! ¡Pero tomé el lágrima! ¡Pero tomé el lágrima! ¡Pero tomé el lágrima! No, yo creo que es especialmente para los adultos. Porque los adultos son los que se han olvidado de jugar. De nada te hacen reír con cosas tan simples, te sacan la sonrisa y eso es genial, ¿no? A mí me encantó, me gustó mucho. ¿Buena? ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? La anti-magia. Es muy divertida, muy hermosa, muy interesante. La forma como torpe, no sé, distraída que tenía. Y cuando desaparecía los cucharones azules. ¡Guau! Es excelente, magnífica, está increíble. Cuando empezó a sacar un man de pañuelitos de la boca, así que no traía nada. Hasta luego, que les vaya muy bien y que se queden otra vez con nosotros en Actor S. Gracias. ¿Cómo? Sí. Que le facturen a ella. Gracias. Gracias, Rosita, gracias. Sí. Bueno, pues con esto concluimos nuestro viaje a la fantasía en anti-magia. Espero les haya gustado y recuerden que si les gusta todo este tipo de cosas, estén al pendiente de los eventos que hay en la Alianza Francesa y todos los demás. Yo soy Aida Romero y esto es Factor Cultura. ¡Gracias!